Como tú no hay nadie que cuide mi pie del peligro y aclare mi mente, como tú no hay nadie que mientras yo duermo vigile frotando mi frente Como tú no hay nadie, faro de justicia que afirmas la vara y luego acaricias Como tú no hay nadie que me anime tanto a darle al Señor Jesús Gloria cuando canto, no hay amigo como tú Espíritu Santo Como tú no hay nadie que ponga su dedo en mi boca cuando debo callar Como tú no hay nadie que llore conmigo si lloro callado en la soledad Como tú no hay nadie, faro de justicia que afirmas la vara y luego acaricias Como tú no hay nadie que me anime tanto a darle al Señor Jesús Gloria cuando canto, no hay amigo como tú Espíritu Santo Espíritu Santo Nadie, 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 nadie como tú no hay nadie Como tú no hay nadie que me anime tanto a darle al Señor Jesús Gloria cuando canto, no hay amigo como tú Espíritu Santo Por eso, permíteme decirle al mundo lo que tantas veces te he dicho en mis habitaciones cerradas Que te amo, que te amo, que te amo, que te amo, que te amo Como tú no hay nadie que me anime tanto a darle al Señor Jesús Gloria cuando canto, no hay amigo como tú Espíritu Santo 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 Gracias.